Hola mis mini guilas, como estan? Espero que esten bastante bien, hoy nos encontramos en un nuevo video Esta vez como ya habran leido en el titulo, nos encontramos ante los animatronicos Withered vs los animatronicos clásicos Ya saben, animatronicos de FNAF 1 y de FNAF 2 Pues bueno, esta vez les traigo aca, modifique los comportamientos en si, solo para que se ataquen uno contra otro La verdad que pues no fue lo esperado ya que hubo algunas desventajas ya que pues los Withered estan chetadisimos Ya saben, cada uno en su ultima actualizacion Ya sabes, si quieres ser saludado en el siguiente video, responeme la siguiente pregunta La pregunta es, quien es el niño que esta dentro de Puppet? Quien es la persona, el alma que esta dentro de Puppet? Tiene un nombre, eso si, ustedes yo creo que ya la sabran, saludare a las primeras 3 personas que comenten el nombre Asi que ya sabes, ve y comenta aca abajo Si el video es de tu agrado y te gusta este tipo de contenido de FNAF en Minecraft Pues ya sabes, puedes regalarme un buen like, comentar algo relacionado con el video Y si te gusto, por favor suscríbete ya que eso me ayudaría muchísimo Les hago algo de spam, por favor ve y siganme en mis redes sociales que de igual manera estan aca abajo en la descripcion Ya que nadie la lee Y pues de igual manera entra a mi discord Ya sin mas, mi nombre es Frenkila y esta es La Batalla Ya sin mas, mi nombre es Frenkila y esta es la primera vez Ya sin licencio Ya sin mas, mi nombre es Frenkila y esta es la primera vez Ahỉa, ya sin mas, mi nombre es Frenkila y esta es la segunda vez Soverece Ya sentí la 좋은 Exreten Uyuk Cl remember Aca giving L Aca y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!